Hora América en Radio 5 Toca Igualdad es la nueva propuesta educativa de Interred para la prevención de la violencia machista con la que promueve una ciudadanía joven comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres Esta propuesta se dirige a jóvenes de más de 20 ciudades de España donde Interred cuenta con presencia a través de comités, delegaciones y voluntariado y a los países en los que esta ONG trabaja, como es el caso de Bolivia donde Violeta del Carmen Costas Jauregui es coordinadora de proyectos de la Asociación Cultural Amistad y Ciencia y Ana Esperanza Tuad Kulajay, coordinadora general de la Asociación Grupal Integral de Mujeres Ajins Ambas han pasado por España para hablar de su experiencia en prevención de la violencia contra las mujeres Creo que estamos viendo aquellas cosas en las que coincidimos y también aquellas cosas en las que podríamos trabajar más en red, a través de Interred Y pensamos que desde ahí se puede irradiar mucho también a estos estudiantes con quienes ellas y ellos trabajan y esto puede ir ayudando a generar una conciencia más, ¿no? de una sociedad que no tiene tanto problema de norte y de sur sino que convivimos y trabajamos por lograr una sociedad más igual y más justa también, ¿no? Nuestra apuesta es de que la lucha a favor de las mujeres tiene que ser global coincidimos en muchas problemáticas, pero también tenemos muchos retos y muchos sueños que nos unen estamos cabalmente en este lanzamiento de la campaña que ellas tienen Toca Igualdad, que para mí es una campaña global puesto que yo lo voy a llevar a mi país y en mi comunidad Violeta del Carmen Costas Jauregui es especialista en Bolivia en Pedagogía Transformadora y Educación Rural Tenemos comunidades rurales que si bien en cantidad de estudiantes no tienen tantos tendrán 15, 20 estudiantes por unidad educativa, pero constituyen la comunidad entera, ¿no? Y tenemos otras unidades educativas de 1.000, 2.000 estudiantes, ¿no? Tenemos unos 300 o 400 docentes que participan en nuestros procesos y dependiendo de los lugares son barrios enteros, comunidades enteras con las que trabajamos Entonces nuestro trabajo se enmarca sobre todo a trabajar dentro de unidades educativas, ¿no? Y al interior de estas unidades trabajamos tanto con docentes, con estudiantes y con padres y madres tratando de velar estas situaciones, o sea, de aquello que está naturalizado respecto a la violencia machista y proponer alternativas de trabajo que se puedan ir dando Ana Esperanza Tubat Kulajay por su parte es experta en atención a supervivientes indígenas de la violencia de género en comunidades indígenas de Guatemala En el caso, digamos, de nosotras como mujeres indígenas, que estamos en pueblos indígenas pues estamos trabajando mucho el tema de la incidencia en donde nosotras promocionamos los derechos de las mujeres puesto que sí hay mucho machismo, hay muchas violencias y la preocupación más grande es la naturalización de la violencia es decir, que muchas mujeres piensan que es natural que les griten, que les peguen peor si están casadas por algún grupo religioso ellas dicen hay que aguantar porque es la cruz que nos tocó llevar, por ejemplo entonces romper, digamos, con esos pensamientos para nosotras es muy importante a través de la sensibilización también de la comunidad diciendo que la violencia no es natural que es un delito que hay que denunciar Esta campaña toca igualdad de Interred para la prevención de violencia machista cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y tiene una duración de tres años Teresa Montoro, Radio 5, Todo Noticias Un saludo Un saludo Un saludo Todo Noticias Gracias por ver el video.